como arroba Dinaira. Muy bien, me encanta. Bienvenida, Kati. Gracias, mi querida Dinaira, a ti más bien, muchísimas gracias por estar aquí, por invitarme y por poder proyectar o compartir estrategias digitales para los emprendedores. Encantada, Vida. Siempre va a ser un gusto, siempre va a ser un honor y sabes que esta es tu casa. Ya habíamos tenido la oportunidad de interactuar contigo, de conocerte en diferentes proyectos de vida. Tienes también tu podcast, estás haciendo y desarrollando todo lo que es emprendimiento digital y qué bueno que seas tú parte de este tema que vamos a desarrollar en esta mañana, como lo es el marketing digital. ¿Por qué decide, Katia, más hablar de marketing digital? Bueno, yo creo que hoy por hoy es obligatorio, imprescindible que todos los negocios realmente le tomen en serio el proyectarse en el mundo digital para, pues, aprovechando que esta connotación o, digamos, esta calamidad del COVID que ha hecho que se acelere el tema tecnológico y que, pues, los negocios puedan llegar a los nichos de mercado con sus propuestas de valor a través de tecnología, de medios digitales, redes sociales, página web, WhatsApp, en fin, hay muchas, correo electrónico, o sea, email marketing en general. Hay muchas opciones que hoy por hoy flexibilizan, de hecho, son más baratas que, digamos, que los medios tradicionales, ¿no es cierto?, donde se publicitaba la información. Así que yo considero que es realmente importante. Negocio que no se digitalice, pues, tiene los días contados. Totalmente de acuerdo contigo. Estamos en plena era digital y realmente, pues, esta situación se nos ha escapado a todas las manos, que tenemos que incluirnos en el sistema tecnológico y aún más, pues, cuando sabemos que estamos en pleno desarrollo de diferentes telecomunicaciones y la constante preparación. ¿Cómo se la lleva Katia Man ahora con todos estos cambios que ha realizado, se ha realizado en el último año en cuanto a la tecnología? Bueno, quisiera más bien aprovechar un poco para comentarles que todos los negocios que quieran, sean profesionales, sean BIME, sean empresas incluso grandes, que de alguna manera han descuidado el tema digital, pues, arrancar con una estrategia. Siempre es importante aterrizar un poco todo lo que yo quiero proyectar para no hacer un poco la logra, ¿no? Dentro de este contexto, dentro de la agencia que nosotros manejamos, implementamos la metodología ADEP, que es análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Entonces, dentro del análisis, por ejemplo, en la fase de análisis, se revisa análisis del mercado, análisis del cliente, análisis de la competencia, y esto siempre mirando qué está haciendo la competencia, qué nuevos canales tiene, cómo está ahora, cómo cambió el, digamos, el comportamiento de mi avatar, de mi nicho de mercado, en qué redes sociales está activa, a qué horas está, le puedo enviar un correo, tengo esa información, ¿no es cierto? Lo mismo del mercado, hay tendencia en el producto, el servicio que yo estoy lanzando, cómo impactó luego del COVID. Hay muchas empresas, por ejemplo, o sectores en el tema del turismo, que realmente están muertos. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos girar, mutar, y este análisis es muy importante para ubicar lo que nosotros queremos proponer, ¿no es cierto? Dentro de la segunda fase, diríamos que hay otra segunda etapa que es súper importante, que es el diagnóstico. A través de un FODA o un GAFO, donde yo analizo internamente cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, que todos los profesionales y empresas los tenemos, es importante hacer esto, esta introspección, a ver cómo estoy yo, cómo está mi equipo de trabajo, qué fortalezas tengo, de pronto tengo una base de datos, tengo una comunidad, o de pronto tengo un local que puedo arrendar, o puedo hacer grabaciones ahí, como decía, tengo una base de datos, tengo alianzas, ¿qué tengo? Esto es súper importante, y no solo, digamos, que componentes materiales, sino los que había comentado hace un rato, que son, digamos, activos intangibles. Debilidades igual, no tengo desarrollado una estrategia digital, pues bueno, ahora tengo que montarme, hacer, ¿no es cierto?, qué es lo que sería lo ideal, tengo que capacitarme, tengo que conseguir algún mentor para que me ayude en esta situación, ¿sí? Y la parte externa, dentro del diagnóstico, que sería justamente las amenazas y las oportunidades. Las amenazas, como habíamos comentado, el COVID a muchos negocios nos impactó, y en oportunidades, pues esa oportunidad, en cambio, viendo el lado positivo, que todas las personas ahora sí o sí están en las redes sociales, ahora yo no me puedo preguntar si es que mi cliente estará en la red social, sí está tú en la red social, entonces, ¿qué estás haciendo tú para poder comunicar, ¿no? Y al final, luego de haber, digamos, como tercer punto, luego de haber hecho un análisis, luego de ser un diagnóstico, vamos con la estrategia. Me ibas a preguntar algo, mi querida de Naila. Naila, te iba a preguntar qué es lo que te has encontrado actualmente en base al manejo de redes, ¿cierto? Hay una capacitación ahora, hoy por hoy, más firme en cuanto a manejar una empresa o un negocio a través de marketing digital, es decir, a través de una estructura ya organizada, que te garantice realmente formar parte del conocimiento de lo que es la tecnología como tal, y el marketing digital, porque para nadie es un secreto, ahora todo es el sistema tecnológico, todo debería de estar registrado en internet, si no estás registrado en internet de alguna manera, pues ya, es como que si no existieras para el mundo. Así es, bueno, una de las habilidades, hoy se habla de las nuevas habilidades digitales que deben tener hoy por hoy los emprendedores y dueños de negocios es justamente buscar esa capacitación, constante capacitación. En internet encuentras mucho, ahí hay que tomar muy en cuenta, de hecho, hay una infoxicación, hay mucho contenido, tú te puedes marear, no saber en qué momento implementar cuál o qué estrategias, ¿sí? Por eso se recomienda, dependerá de cada caso que tú busques una asesoría o, por ejemplo, nosotros estamos, si tú me permites, mi querida Dinaira, dentro de la agencia hemos desarrollado una academia para que la gente de manera mensual se suscriba, ¿no es cierto? Y se pueda autocapacitar, esa es una opción, pero hay gente que de pronto puede invertir más y puede buscar una mentoría, una asesoría de un consultor, de un asesor para que le guíe en cada paso, porque tenemos miles de estrategias digitales, desde el email, este marketing de influencer, marketing de social media, en redes sociales, pero ahí habrá que ver en cuál de ellas me encaja, no para todos los negocios, funcionan todas ni en el mismo orden, entonces por eso sería interesante pedir ese apoyo, esa mentoría. O si hay empresas más grandes que ya tienen un presupuesto ya destinado para mejorar su marketing digital, pueden, digamos que apalancarse en agencias, ¿no es cierto?, que les desarrollen justamente esas estrategias para visibilizar más la empresa en el internet. Katia, todas las empresas básicamente tienen un nicho a favor, ¿no es cierto?, a través de este nicho cuando llegamos a identificar a qué tipo de personas va dirigido dicho negocio, dicho emprendimiento, podemos de esa manera también valorar qué tipo de redes sociales puede usar esta persona para el máximo potencial, la máxima potencia de su empresa a través de redes sociales, ¿no es cierto?, ¿qué puedes analizar y qué puedes dar a las personas que están trabajando en funciones y que no saben, ¿verdad?, a qué tipo de mercado están llegando y si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal. Bueno, has mencionado algo súper importante que se analiza actualmente en la fase de análisis que es la segmentación. Yo debo tener claro como empresa mi propuesta de valor, mi portafolio de productos, mis servicios, ¿a quién esté enfocado? Estoy hablando y uno de los errores más grandes es querer atender a todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí mi discurso no va a llegar o no va a tener impacto, no me voy a poder diferenciar de la competencia. Digamos que yo quiero atender a todas las mujeres, va a ser muy difícil, es mejor de pronto antes de pensar en atender a todas las mujeres, atender de pronto a las mujeres ejecutivas o a las mujeres embarazadas o a las madres que tienen niños dependerá también, ¿no? Pero mientras más específico sea ese nicho que yo lo defino a través de este análisis que les comentaba del mercado, del cliente, ¿no es cierto? Sí o sí tengo que tener claro eso para que mi comunicación sea justamente enfocada. Si estoy hablando, digamos, de ejemplo, madres, mujeres que son madres, bueno, hablaré en el mismo idioma o con los mismos sentimientos o dolores, anhelos que tienen las mujeres que son madres o que están embarazadas, ¿no? Este, se puede, por ejemplo, en una fanpage configurar para este, que la plataforma funcione más para ese nicho de mercado específico. Cuando yo lance campañas publicitarias en Facebook y en Instagram puedo hacer esa segmentación porque yo dentro de mi negocio de mercado tengo claramente a qué nicho y en forma general les puedo compartir que tanto Facebook e Instagram funcionan muy bien para negocios B2C. ¿Qué quiere decir? Negocios o empresas que están enfocados a cliente final. Si yo, si mi negocio es un cliente que es otra empresa, es B2B, funciona muy bien, por ejemplo, LinkedIn. Entonces, otra, si es que yo quiero llegar a gente mucho más joven, bueno, y no solo joven, esto es un mito, podría comenzar a utilizar TikTok, que de por sí ya es una herramienta o una red social que nos permite llegar con más facilidad y más apertura y aquí creatividad al poder de cómo yo lanzo este mismo mensaje de manera más interactiva utilizando la propia herramienta para llegar con mi propuesta a gente más joven, ¿no? Entonces, hay diferentes, digamos que, redes sociales para cada caso. Perfecto, me parece genial la acotación que acabas de dar porque realmente siempre es valiosa, ¿no? Siempre va a ser valiosa y siempre va a querer, como me quiere decir, mejor dicho, siempre vamos a estar en la constante y en el pleno aprendizaje de lo que es las redes sociales y el manejo de marketing porque en definitiva si nos ha sucedido de que estamos, de pronto tenemos la visión bien clara, vamos sobre el camino, pero no sabemos si estamos abordando las redes sociales equivocadas o no. Entonces, el estudio de las redes sociales siempre va a ser importante, pero antes que nada, el producto interno que ofrece la empresa para poder así pues rescatar, ¿no? Y sacar a flote pues la potencia que tiene. A ver, Katia, por aquí hay un comentario que nos dice que tan bueno es pagarle a Facebook, ¿verdad? O a Instagram por publicaciones, dice por aquí en nuestras páginas de emprendimiento. No me la preguntan. A ver, si es interesante, hay que recordar una cosa, siempre los algoritmos de las redes sociales cada vez le dan menos protagonismo al contenido orgánico. ¿A qué me refiero con orgánico? Que cuando tú pues te esmeras en hacer una publicación, una creatividad y hacer una imagen, un video acompañado de un texto, de un copy, de pronto con contenido de valor para tu audiencia, este puede llegar, digamos que a 50 personas, ¿ya? De manera orgánica, ¿sí? Pero, sí se puede generar campañas, mini campañas, incluso con una inversión de un dólar al día para que ese esfuerzo de ese contenido en vez de llegar a un alcance de 50 personas, pues alcancemos a unas 3,000, 5,000, dependerá también, hay que hacer pruebas en redes sociales, nada es ley, hay que ir haciendo pruebas, pero sí se recomienda hacer campañas de engagement, que se llama, para ir aumentando la comunidad de esa empresa o la comunidad de ese emprendedor o de ese profesional. Lo que sí les voy a recomendar es que no le den al botoncito que dice promocionar publicación, es lo peor que pueden hacer porque no tienen todas las herramientas como hacerlo desde una cuenta publicitaria en el business de Facebook, ¿sí? Donde tú vas a tener la posibilidad de segmentar de mejor manera, de validar que una, al momento de armar una campaña puedes armar un conjunto de anuncios, diferentes audiencias, diferentes anuncios. En realidad, digamos que, si es que alguien tiene dudas al respecto, pues, se asesore de alguien, pero sí se recomienda hacer para contestar a la pregunta, sí se recomienda eventualmente aquel contenido que tú has validado que tiene más impacto a ese promocionar para que la gente conozca el producto, ¿no? Muy bien, clara la inquietud para Andrea Gallego quien realizó la pregunta a través de Facebook. Muchísimas gracias, Katia, por responderle. Katia, ¿existe una guía específicamente, una guía que nos diga cómo podemos crear una estrategia digital? ¿Existe? ¿Existe? ¿Una guía, me dices, para la estrategia digital? Sí, señora. A ver, sí, bueno, yo les comparto la metodología que nosotros utilizamos dentro de la agencia, de hecho, nosotros hicimos un workshop completamente gratuito y, bueno, si me permites, ahí dejaremos en las notas del programa. Vayan a la web y hay una parte que se llama o a mi Instagram, ahí van a encontrar workshop para desarrollar tu estrategia digital, donde a través del ejemplo con una emprendedora le llevamos mano a mano para desarrollar justamente lo que les había comentado, la fase de análisis, la fase de diagnóstico, la implementación de la estrategia de negocio, luego la estrategia de marketing digital y luego le ayudamos a armar su plan de acción. Esto como para que ustedes vean cuál es el camino, digamos, cuál es el norte para implementarlo. Sí lo tenemos de manera gratuita para aquellas personas que quieran acceder, pero es básicamente, como te decía, implementar esta metodología que es una serie de pasos para ir ubicando tu emprendimiento, tu negocio y cómo puedes, y qué estrategias, a qué momento, a qué hora, en base a tu situación actual puedes implementar esa estrategia digital. Me parece genial. Nos dice también que es en base de la estructura, ¿no?, de las acciones planificadas, como estás hablando, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Digamos que estamos comparando a dos negocios, digamos, en el área de restaurantes, ¿no? Un negocio es dueño del restaurante y no tiene el pago del local. El otro sí, invierte 500 dólares mensuales. No va a ser lo mismo para una persona tener un gasto en sus, un gasto fijo de 500 dólares que la otra persona que no la tiene porque tiene su negocio propio. Solo con este ejemplo podemos darnos cuenta que implementar ciertas, digamos, estrategias en estos dos negocios va a ser diferente porque son situaciones diferentes, ¿sí? Incluso hasta el tipo de menú y todo. Entonces, todo eso hay que revisar. ¿Qué activos tiene? Algunas empresas pueden decir, sí, yo durante todo este tiempo me he preocupado en capturar toda la base de datos de mis clientes y tengo, pues, 2,000 clientes. Buenísimo. Esto me va a servir para yo subir esa información a Facebook y hacer campañas más direccionadas a ese público y puede ser que otra empresa de las mismas características no lo tenga, no tenga esa base de datos, no haya trabajado nada de eso. Entonces, sí que es importante hacer este análisis y este diagnóstico que te comentaba para ver con qué cuenta la empresa, ¿no? De qué es fuerte, qué le hace falta, qué oportunidades tiene, qué amenazas está afrontando. Perfecto, me parece genial. Si tuviésemos que definir cinco pasos específicos para armar una buena estrategia digital, ¿cuáles serían esas recomendadas por Gatia Má? Bueno, primero, como les decía, aterrizar la idea de negocio. Yo debo tener claro qué es lo que quiero proyectar, cuál va a ser mi propuesta de valor, qué es lo que, cómo voy a ayudar yo a mi nicho de mercado. Entendiendo esto, arranco, como les decía, con la fase de analizar si es que hay tendencia y hay búsqueda o es algo temporal o efectivamente va a crecer en el tiempo, ¿no? Analizo nuevamente bien a mi cliente, analizo a la competencia, incluso hay o no hay competencia, no va a ser lo mismo que si yo estoy en un mercado donde ya está saturada y mucha gente ofreciendo lo mismo y si yo llego a hacer lo mismo, por más que sea un buen producto, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, la fase de análisis es importante. Luego, en la fase de diagnóstico, el revisar incluso ventajas competitivas viene muy bien, es decir, es como arrancar una carrera y yo estoy sumamente bien preparada, alguien que de pronto ni descansó ni durmió, no va a poder resistir esa carrera, ¿no? Luego, la parte de estrategia de negocio, es decir, yo debo identificar a qué nicho de mercado me enfoco y esto es lo que hablamos de enfoque, una estrategia de enfoque, no me lanzo a todas las mujeres, me lanzo un nicho en particular, porque ya hice el análisis y sé que este nicho tiene, le interesa, le interesa pagar y tiene para pagar mi producto, que esto es otra interrogante que nosotros deberíamos validar. Eso por un lado, por otro lado, luego ya identificar qué estrategias de marketing digital puedo aplicar, bueno, puedo arrancar con redes sociales, con cuál red social aplico, ya más o menos hemos dado unos tips de cuáles son y para qué tipo de empresas, ¿no es cierto? Luego, bueno, si tengo una base de datos puede ser que utilice email marketing o puede que trabaje, sí, y ojo aquí, para todos los negocios que quieran realmente crecer de manera digital es sí o sí imprescindible tener un sitio web. Si yo quiero crecer y atender a clientes de pronto más que son otras empresas, debo tener hasta un correo corporativo, sí, es impresionante cómo y empresas más grandes te siguen mandando el correo con el arroba gmail, entonces eso no da buen, no da buena imagen, ¿no? Y por último es sentarse a hacer, o sea, hay que aterrizar todo esto porque todo puede quedar en el papel pero si no lo actuamos y esto tiene que ser de corte inmediato, ¿no? Por eso vienen las metodologías y los marcos de trabajo ágiles que te permiten justamente aterrizar eso lo más rápido posible, medir, aquí es importante también ver cuáles van a ser esos indicadores con los cuales yo me voy a medir, voy a ver, bueno, estoy pensando en aumentar mi comunidad, bueno, arranqué con 500 seguidores, bueno, el siguiente mes voy a tener o quiero tener al menos 30% más, es fácil, lo conseguí, que me funcionó bien, revisar y nuevamente tomar correcciones y volver a hacerlo, yo diría que esto sería como un flujo que podríamos aplicar. Katia Man, tenemos, tengo una pregunta por acá por interno, por WhatsApp, me llega a través del 096-387-5733, dice por acá, tengo una empresa pero, déjame leerla, tengo una empresa pero, le doy manejo de redes y no veo resultados, ¿qué puede estar sucediendo? Bueno, eso me pasa muchísimo, que hay gente que incluso no cree en el desarrollo de estrategias digitales porque han tenido, digamos, que algún desatino con alguien que ya le ha venido manejando, ¿no? Bueno, primero habría que identificar si efectivamente estamos llegando al nicho de mercado. el manejar las redes sociales o el manejar una estrategia digital si tienes, digamos que su arte, ¿no? Primero, hacer un, nosotros, cuando vienen los clientes a nuestra agencia, primero hacemos una situación actual de qué está pasando, ¿sí? Nuevamente, cómo está la competencia, incluso, cuáles son las tendencias de búsqueda, las palabras claves relacionadas con tu producto para ver si en el desarrollo del contenido de esas publicaciones, tomen cuenta de esas búsquedas, cómo estoy utilizando las estrategias de hashtag y efectivamente valorar, o sea, yo como dueño de empresa, si me voy a una agencia o me voy a un profesional que me va a ayudar con esto, le diría, bueno, ¿cuáles son los parámetros en los cuales vamos a medirnos para poder crecer? Una puede ser dentro de social media, es los seguidores. Otro es el engagement, que es la interacción que tengo, cuánto interactúa la gente con lo que yo estoy compartiendo. Otro error grave también que suele pasar es que la gente o estos profesionales solo lanzan contenido de venta, 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 la gente no quiere que le vengas, ¿sí? Por lo general en las redes sociales tú tienes que aportar valor y mientras más valor des, mientras más le eduques, mientras más información de alta calidad alineada obviamente a tus servicios y para beneficio de esa comunidad va a ser mejor. Entonces, normalmente, por lo general, esto no es regla, se puede manejar tres publicaciones de contenido, una, dos, tres, contenido, 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 tres o cuatro y luego una promoción de venta, ¿sí? Y tiene que ser, en redes sociales tenemos que ser muy creativos. Por ejemplo, un tip que les dejo dentro de Instagram funciona bien los Reels. Ahora, hoy por hoy, el algoritmo potencia de manera, hablábamos del crecimiento orgánico, mucho mejor lo que es Reels. O sea, yo con un anuncio puedo llegar o con una publicación, digamos, de las normales, puede llegar a 20 personas. Pero con un Reel puedo llegar a 900, ¿sí? Y aquí, por eso decíamos, el tema de las redes sociales se necesita apuntar mucha información, muchas habilidades, mucha creatividad, mucha conexión de diferentes contenidos para poder llegar, incluso el tema del copy, tiene que ser un copy, o sea, como yo redacto la publicación, muy persuasivo para que la gente me lea, que le dé me gusta, que le dé el compartir. Ahí es cuando conseguimos que esa comunidad se involucre con lo que estamos ofreciendo. Justamente eso te iba a preguntar, Katy, porque en redes sociales vemos, por ejemplo, al menos en la aplicación de Facebook, podemos apreciar de que, sí, fácilmente podemos generar tantos seguidores, tantos seguidores, cuando pagas a la plataforma digital, realmente se puede generar una cantidad de seguimiento a través de estas redes sociales. ¿Por qué es tan difícil encontrar seguidores orgánicos en las redes sociales? Pese a que tengas de pronto una muy buena actividad de publicaciones, pero siempre se dificulta un poco. No sé si les ha pasado a la gente que está escuchando y viendo la transmisión por Facebook Live y por MyTuner esta situación. ¿Por qué esto es difícil? Ah, digamos, sí. Seguidores orgánicos. Sí, esto es normal y de hecho ya algo te había comentado con el algoritmo o el edge rank que se llama dentro de Facebook, que digamos que es el algoritmo, cómo el algoritmo cada vez le da menos protagonismo a la publicación orgánica, ¿sí? A pesar de que incluso des contenido de alta calidad, o sea, te esfuerces de pronto, como estamos haciendo ahorita una entrevista donde estamos compartiendo cosas, por eso es importante sí de la mano llevar con estrategias de pago, con publicidad pagada, ¿no? Porque ahí, de hecho, hay que ponerse, digamos, del otro lado de la plataforma, ¿no? La plataforma a la larga lo que busca es monetizar, ¿sí? Pero también lo que busca es generar una buena experiencia para aquellos usuarios que vienen a disfrutar de la red social, ¿no? Entonces, no puede tampoco, y aquí competimos con mucho contenido, con contenido de familiar, porque la gente está socializando y contenido de aquellas empresas que quieren llegar. Por eso es importante, nuevamente, que nosotros segmentemos de manera bien clara y mientras más definido, digamos que mientras más nicho sea lo que ofrezcamos, va a ser mucho más fácil, porque no vas a poder, este, va a ser más fácil comunicarte a ese nicho que en particular, y recordar que ese nicho, si estamos hablando de infoproductos, digamos que yo me especializo en madres embarazadas porque doy cursos de justamente, no sé, yoga, para madres embarazadas. Estas madres embarazadas ya no pueden estar solo en Quito ni en Guayaquil, pueden estar en México, en España, ¿sí? Entonces, ese nicho pequeño, yo puedo obtener nichos más pequeños, pero a nivel internacional, lo puedo hacer, de hecho, por eso ayuda muchísimo que ahora las empresas también piensen en el sector en el que estuvieron siempre, de pronto, solo ha sido, digamos, físicos, ¿cómo yo me puedo pivotar a hacer algo digital? Realmente hay una oportunidad tan grande con costos mucho más bajos a hacerlo digital, pero también hay muchos más retos, hay mucha gente hablando en las redes sociales, por eso es cada vez más retador que solo de manera orgánica pueda salir, es muy complicado, sí se recomienda implementar campañas pagadas. Me imagino que en cierto, en determinado tiempo, por ejemplo, en determinada cantidad de seguidores que ya comienzas a generar a través de Facebook, me imagino que Facebook, sus administradores dicen, bueno, ya están en una posición, digamos, de 1K de seguidores, 2K, me imagino que ahí acelera, como tú mencionabas anteriormente, el algoritmo de la empresa como tal, de la página, ¿no es cierto? Sí, cuando llegas a un número mayor de seguidores, normalmente, ¿qué es más fácil? Crecer. Siempre hay como una barrera de acceso a mucha gente que quiere conseguir seguidores, hasta que no pases esos seguidores, en realidad, esto va variando, puede pasar, incluso varía de Facebook y en Instagram, pero estamos hablando sobre los miles de seguidores, ya cuando pasas de esa barrera, pues va a ser más fácil el crecimiento, tienes más alcance, ¿sí? Pero esto es, digamos que un trabajo constante, o sea, es del día a día, se recomienda normalmente si tuvieras la posibilidad de sacar 15 publicaciones a la semana, es decir, un promedio de 3 al día, incluso analizando en estadística si es que, qué días viene mejor, fines de semana también son muy buenos, dependerá del sector, como digo, estos son tips, ¿sí? Pero hay empresas que no pueden darse lujo, entonces de pronto dicen, bueno, yo hago una publicación o hago 3 publicaciones a la semana, bueno, que esas publicaciones sean lo más de aterrizadas, pensadas, analizadas, para ello también hay que armar un calendario editorial, validar qué tipo de contenido voy a dar, algo que sea de educativo, algo que sea de entretenimiento, es decir, aquí hay bastante tela que cortar para poder aplicar una estrategia que te ayude a crecer, entonces esto es una carrera de resistencia diría yo antes que una carrera de velocidad, lo peor que podemos hacer es pagar para conseguir seguidores, eso no aplica, o sea, eso es como ir por las malas prácticas, debemos ir trabajando de manera consciente nuestra comunidad. Y de manera orgánica, y de manera orgánica, yo a veces digo, wow, de verdad estoy constantemente trabajando, analizo aquí, me monto con un equipo de trabajo, digo, bueno, estamos en la proyección de la imagen o de la marca como tal, pero ¿por qué no se acelera? Sí, vemos que ya está segmentada lo que es nuestra pequeña empresa, por decirlo así, y decimos, bueno, ¿qué sucede? Y yo sé que muchas también están en las mismas y de pronto dirán, wow, ya no voy a continuar, quieren tirar la toalla, y yo creo que ese es el peor, otro de los errores que hace la gente cuando ve que no hay un aumento de seguidores, pero es que lo más lindo es que usted pueda decir, llegué a 2K de seguidores, a 5K, a 10K de seguidores, que todos sean naturalitos, que no sean comprados, que sean todos orgánicos, ¿no es cierto? Entonces, Katy, sé que tu tiempo vale oro, sé que estás con muchas otras cositas por hacer, así es que esta transmisión ya vamos a terminarla en breves instantes, pero no sin antes pedirte de corazón, nos des indicaciones, que es unas 3 indicaciones, unas 3 recomendaciones, lógicamente, no como las que nos dices hace un momentito, sino en pro más bien de crear estrategia digital, de ser más analíticos dentro de la propuesta, de la segmentación, del negocio, porque sabemos que no es nada fácil sentarse, sentarse, agarrar un lápiz y papel y comenzar a ver estadística y decir, ve, esto es de profesional, realmente, alguien que se dedique al 100%, ¿es costosa una, adquirir un servicio profesional para crear una estrategia digital? Bueno, hay varias opciones, ¿no? Dentro, como te decía, nosotros hemos creado por un lado la academia, que a través de 19 dólares con 90 pueden acceder a más de 18 cursos dentro de la academia, pero es, digamos, autómata, o sea, tú sigues a tu ritmo, si tienes alguna pregunta, nosotros te respondemos vía correo, eso por un lado, por eso te decía, también depende del presupuesto de cada persona, otra puede ser las mentorías, ¿no es cierto? Nosotros, un acompañamiento paso a paso, ¿qué es lo que hace un mentor? Te acompaña y te dice, bueno, a ver, vamos a implementar esto, tienes que hacer esto, te manda tareas, te revisa y te va corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, ese acompañamiento tiene un valor, normalmente nosotros cobramos 40 dólares la hora, pero de alguna manera es ir con alguien que ya ha vivido, alguien que ya ha experimentado y puedes conseguir resultados, pues más, o evitar aquellos errores que te produce por no conocer, ¿no? Y la otra es que de pronto ya eres una empresa y dices, mira, yo no tengo tiempo, yo me quiero enfocar a lo mío, yo zapatero tu zapato, tú dedícate a hacerme las, a implementar las estrategias, también lo hacemos, así que eso también depende, son costos que van variando, pero que son asequibles, por eso les comentaba que siempre hay que hacer un análisis interno para ver en qué situación yo estoy, hasta dónde puedo estirar las cobijas, y un día que les quiero decir y con esto me despido mi querida Dinaira, nuevamente agradecerte por este valioso espacio, es un privilegio estar aquí contigo, es que pensemos, nos pongamos en los zapatos del cliente, ¿sí? Si nos pensamos en los zapatos del cliente y nos podemos saber cómo yo le sirvo, o sea, si efectivamente le va a ayudar lo que yo estoy haciendo, pues ahí va a funcionar, porque muchos negocios lastimosamente solo se enfocan en vender por vender, o sea, ¿será que funciona o no funciona el servicio? ¿será que le sirve? ¿será que ya cuando ocupó este tubo no hago un buen seguimiento? Entonces, eso es importante, es importante estar pendiente en servirle y ver que efectivamente ese cliente quede satisfecho, recordar que un cliente satisfecho te va a dar una recomendación y eso es oro puro, si le pides después a ese cliente que hable por ti, que te deje una reseña en tu ficha de Google o en LinkedIn, en fin, o te grabe un video y eso promociones en redes sociales, eso va a hablar más de ti que lo que tú puedas echarte flores a ti mismo de tu negocio, aunque sea bueno, ¿no? Entonces, son algunos tips importantes que se pueden considerar y si alguien necesita algún tipo de ayuda, pues ahí les dejé mi sitio web y con todo gusto estaremos encantados de poderles servir con alguna inquietud. Muchísimas gracias Katia Mann por habernos acompañado, ella es experta en marketing digital y ya saben, ahí están todas sus redes sociales, está su página web www.katiamann.com Vayan, revisen y vean de manera profesional cómo se llevó una estrategia para marketing y otras recomendaciones. Más, muchísimas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación, Katia. Y nada, sigamos en sintonía de la excelente programación de Activate On Radio. Ustedes no necesitan, no olviden seguir nuestras redes sociales, ahí estamos como Activate On Radio en Facebook e Instagram y bueno, conectadísimos siempre con la buena intención y la buena vibra que nos caracteriza. Vamos con buena música, ya volvemos, por favor. Gracias.